Dímelo YouTube, esta vez vamos a estar reaccionando a Raúl Alejandro, Chris Brown, Russian, nostálgico, video oficial, este, vamos a ver como es esta canción, no pensé que Chris Brown y Raúl Alejandro iban a hacer una canción juntos, de hecho la canción no es de Raúl Alejandro, es de Russian. Pero no me sorprende. ¿Quién tú crees que baila mejor, Raúl Alejandro o Chris Brown? No, Chris Brown es algo... A otro nivel es verdad, que nos quedamos sin tickets para el concepto de Raúl Alejandro. Yeah, por los, básicamente los bots los cogen más rápido que uno. Y también la gente que compraba las taquillas para revenderlas, súper caras. Sí, eso es lo que hacen con los bots. Voy a darle play, vamos a ver, ponerla aquí, debe ser David. ¡No sale! ¡No sale! ¿Por eso a la mansión? ¡Gracias! Chris Brown siempre tiene esta vestimenta. He likes wearing like those type of things. I noticed he has it. Terrible. ¡Gracias! 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 Yo escuchaba a Chris Brown como que cuando él las canciones en inglés he's done this type of sound before. Inclusive eso. No me sorprende que... Que suena bastante bien como tal en este tipo de música inclusive mezclando el inglés y el español. Pero no lo veo bailando tan... No sé si van a bailar mucho al final pero están como que bailando normal. Sí, como que sencillo. Brown hizo un poco de movimientos pero Raúl Alejandro está como que... Acabo de bailar en mi carro que su cartera se quedó. A propósito la dejó. Siempre pon una excusa pa' volverme a ver. Después que peleándome lo quiere hacer. Con solo un beso se me olvidó. Todo lo que ella me hizo. Todo lo que ella noche que volviste. Llorando me convenciste. Que tú no querías hacerme daño. Hicimos el amor en el baño. Tu mirada no es confiable. Como todo que ella viene estable. Sin importar el daño que ha causado. Te quiero pa' atrás y eso es malo. Malo, malo, pero malo. Te quiero pa' atrás y eso es malo. Malo, malo, pero malo. obra se le estaba preguntando. facilities sehe tapas. Hey. mechanism. Oh, yeah, yeah. Está bailando para Backs. O caballo. Estaba木. Está mal. que era una buena canción iba a decir algo en verdad esperaba que bailaran un poco más pero no estuvo mal pero esperaba que bailaran más como dijo solamente bailar yeah i thought they would do a bit more different dances por el tipo de ritmo que es la canción asumo que debe ser eso i was gonna say something about this i feel like has a lot of leaves for this bathtub i like the design and the style of the place they're at but it's interesting i wasn't expecting so many leaves around this area i wonder how they actually even put this together but i can understand like they're trying to do like this type of different scenery for the way it sounds overall but yeah i actually like the track too i do enjoy the track but i agree in the sense that i maybe i thought they were gonna dance a bit more maybe even choreographies between them but they did dance here together right but yeah i guess we both like it i mean maybe a bit more dancing would have been better but honestly not a bummer i like the track i like the production i need another song with chris barry robo alejandro espero que bailes más another one yeah all right that's gonna be it for this one let me know down below in the comment section you want to say something else about the track i like it i like it siento que es como para cuando tu estas con tu pana y eso como que el ba y así como que chilling enjoying yourself so overall i like it all right that's gonna be it we out peace peace